Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos para hablar de Cristiano Ronaldo. Ayer anunció que dejaba el Real Madrid, anunció el Real Madrid su traspaso a la Juventus y de aprovechar este vídeo, pues para responderos a todos, la gente nos está contando es por qué se va. Cristiano Ronaldo se va porque su relación con el presidente del Real Madrid es absolutamente irreconducible. No se tragan. Ni Cristiano puede ver a Florentino, ni Florentino puede ver a Cristiano. Eso es así. No se tragan. ¿Y por qué no se tragan? Bueno, ha habido muchos episodios que han conducido a que la relación entre Florentino y Cristiano se deteriore por completo. Que a mí me coste, ha habido hasta cuatro intentos de, entre comillas, chantaje de Cristiano a Florentino o al Real Madrid en el sentido de o me pagan más o me voy. Por eso digo chantaje, entre comillas, ¿no? Porque al final es una cosa entre profesionales, ¿no? Al final uno, cada uno busca lo mejor para sí mismo y el club pues intenta pagar lo menos posible. Esto pasa en todas las empresas, ¿no? Sobre todo a Cristiano lo que le duele es que cada vez que él gana un Balón de Oro, él pues se va sintiendo mejor jugador, ve que él va poco a poco aproximándose a Messi hasta el punto de igualarla, le dimostran los dos igualados a Balón de Oro y él ve que en el Barcelona a Messi cada vez le pagan más. Y entonces él al club, al Real Madrid, pues le ha pedido cada vez más dinero. Y el Real Madrid en un momento determinado se ha plantado y ha dicho mira, ya no podemos darte más. Esto es lo que hay, si el otro cobra más, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuándo se cabrea Cristiano Ronaldo? Bueno, Cristiano Ronaldo se cabrea en la entrega de último Balón de Oro cuando ve como a Florentino le preguntan por Neymar y Florentino, lejos de poner el foco en Cristiano que acaba de ganar su quinto Balón de Oro, se deshacen elogios a los brasileños. A Cristiano pues no le sienta bien porque él tiene su ego, ya sabemos cómo es Cristiano, él, bueno, cada uno es libre de pensar como quiera. Le están aquí hablando a este hombre de unas cantidades que a mí me está negando y se las va a dar a este cuando llegue que no ha ganado ningún Balón de Oro y tal. Ya sabes cómo son los jugadores. También le ha mosqueado el hecho de ir con el problema de Hacienda al Real Madrid y el Real Madrid ha dicho mira, este problema es tuyo y lo resuelves tú. Insisto, no os estoy dando opinión, os estoy dando información. Yo no opino al respecto, yo os digo lo que ha pasado. Pero la idea es que el Real Madrid ayudara a Cristiano no solo a nivel económico sino también a nivel institucional apoyándole como por ejemplo ha hecho el Barcelona con Messi en este asunto. Y todo explota el día de Kiev. Cuando el Real Madrid gana la Copa de Europa las primeras declaraciones de Cristiano que las habéis escuchado todos pues son claras, ¿no? Hablando en pasado un poco, ¿no? Ya aquel día dijimos uy, ¿qué ha pasado aquí? Aquel día intuimos que podía haber sido el último partido de Cristiano en el Real Madrid y ese fue el día en el que a Florentino Pérez hablando mal y pronto se le hincharon los huevos así. Porque claro, el día que ganas tu tercera Copa de Europa consecutiva el día en el que te consagras como el mejor equipo de Europa y del mundo pues claro, llega tu estrella y suelta esa, ¿no? Suelta esa, te arruina la fiesta y ese día la relación se rompió por completo y que Cristiano se iba a ir del Real Madrid. Y esa es la historia. Relación deteriorada entre Cristiano y el Real Madrid y por eso se ha acabado. ¿Quién pierde más? Bueno, Cristiano pierde mucho porque la Juventus no es el Real Madrid. El foco mediático que tiene el Real Madrid no es el mismo que tiene la Juventus. Ojo, la Juve es un equipazo, es un equipo grandísimo con una historia tremenda pero está en un campeonato que ahora mismo ha perdido un poco de lustre. Evidentemente, el foco mediático que tenía Cristiano en el Real Madrid no lo va a tener aquí. Los títulos por los que competía Cristiano en el Real Madrid sí, creo que van a ser los mismos porque la Juve reina en Italia y luego con la contratación del portugués pues probablemente dé un salto de calidad en Europa y pueda conseguir esas Champions que tanto tiempo lleva persiguiendo. Segundo, el Madrid pierde. El Madrid pierde 50 goles. El Madrid pierde a un tío que es referencia, a un tío que es una leyenda del club. El Madrid ahora tiene 100 millones de euros que es lo que ha cobrado por Cristiano Ronaldo para sustituir esos 50 goles y no los va a encontrar porque no hay un jugador que te garantice eso. Bueno, sí lo hay. Pero no creo que el Madrid tenga pasta para contratarle ni ese jugador, Messi, tenga ganas de venirse al Real Madrid. Así que el Madrid ahora mismo tiene un problema y como no hay un jugador que pueda sustituir a Cristiano por ese dinero a lo mejor tienes que fichar a dos o tres probablemente el Madrid tenga que cambiar su forma de jugar y evidentemente eso afecta al club. Así que yo creo que el Madrid también sale perdiendo. Messi también creo que sale perdiendo. Esa competencia que había entre los dos maravillosa desaparece y esos domingos mágicos en los que uno metía tres y el otro hacía cuatro pues eso se va a perder. Yo creo que eso también hace que tu rendimiento baje un poco y por ende la Liga. La Liga también pierde. Foco estaba en estos dos en un único campeonato. De todos los que pierden creo que quien más pierde es la Liga. Y he beneficiado a quienes pues el Barça evidentemente. El gran rival pierde a su estrella. Y el último punto que representa a Cristiano en el Real Madrid. Yo ayer comenté que para mí es el segundo jugador más importante en la historia del Real Madrid. Otras de Di Stéfano. Bueno, es una opinión. Habrá otros que tengáis otra opinión. He leído mucho sobre él y me he informado mucho sobre él y he hablado mucho con personas que convivieron con él y que le vieron durante su época. Me hace pensar que Cristiano está un peldañito por debajo de Di Stéfano. Tampoco mucho. Están ahí, ahí. Están ahí, ahí. Detrás de Di Stéfano y Cristiano colocaría a Paco Gento, a Raúl y a Iker Casillas. Para mí esos son los cinco jugadores más importantes en la historia del Real Madrid. Di Stéfano llega en un momento muy complicado. El Real Madrid llevaba no sé si eran 20 años sin ganar la Liga y de repente con la llegada de Di Stéfano más evidentemente todo lo que vino después con Puska, con Copa, con Gento, con Santa María, con Santisteban. Todos estos que estaban por allí con Real, con Amancio. Bueno, pues el Real Madrid dio un salto de calidad tremendo. ganó cinco Copas de Europa seguidas, empezó a dominar en España a lo bestia y cambió la historia del Real Madrid. Cristiano también ha llegado un momento muy complicado cuando Cristiano llega al Madrid y acordaros que es ese Madrid que no para de caer en octavos de final de las Champions y unos años después de la llegada de Cristiano pues el equipo empieza a ganar Copas de Europa. Se pueden equiparar el momento en el que llega uno y otro aunque yo creo que socialmente la aportación de Di Stéfano fue mayor. Pero en fin, es un leve matiz para cerrar el vídeo. Una reflexión. Según mi opinión que los cinco mejores jugadores del Real Madrid son Di Stéfano, Cristiano, Raúl, Gento y Casillas. Los tres últimos que se han ido, Casillas, Raúl y Cristiano se van por la puerta de atrás y yo me pregunto ¿cómo es posible que tres leyendas, tres de los jugadores más grandes en la historia del club más grande en la historia del fútbol se vayan así? Acordaros cómo se fue Raúl en una conferencia de prensa amaldada. Acordaros cómo se fue Casillas solo delante de la prensa y acordaros cómo se va Cristiano con un par de comunicados por parte del Real Madrid y por parte del propio del propio jugador. Preguntaros por qué. ¿Por qué los jugadores se quieren ir así? ¿Por qué no quieren un acto un poco más institucional, una especie de homenaje por parte del club? ¿Por qué no quieren ponerse al lado del presidente y decir lo que se dice en esos comunicados, decirlo de viva voz, algún tipo de reconocimiento público más allá de esas historias? ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Os dejo que reflexionéis al respecto. Y eso es todo lo que os quería contar del tema de Cristiano, de sus números, de sus datos, ya he puesto un montón de información a lo largo de todos estos años y los últimos días y por supuesto que lo seguiremos haciendo porque no se olvide de una cosa, Cristiano nos ha muerto, Cristiano se va a la Serie A y en la Serie A le vamos a seguir y en las Champions le vamos a seguir, con lo cual vamos a seguir informando de él puntualmente. Ya no estaré en España, pero como jogo fútbol en todo el mundo, pues está un poco igual, le vamos a ver de todas maneras. Chao. Chao.